6.094.564.890 pesos será la inversión para construir la planta de tratamiento de aguas residuales y las redes de alcantarillado urbano, obras que mejorarán las condiciones ambientales del municipio con la Gerencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Antioquia, el municipio firmó el contrato. Es un proyecto de 6.094 millones de pesos, es el monto total, donde el municipio con los ahorros que hacen el Plan Departamental de Aguas aporta aproximadamente 1.600 millones de pesos, Corpo Urabá que nos hace una cofinanciación de 800 millones de pesos, a quienes hay que agradecerles por esta inversión y la Gobernación a través de la Gerencia de Servicios Públicos coloca alrededor de 3.600, 3.700 millones de pesos. De manera directa se beneficiará el medio ambiente y parte de los recursos hídricos que atraviesan el territorio, en especial el río Penderisco, que es el mayor afectado en la actualidad ya que recibe todas las aguas contaminadas del municipio. La importancia de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Urrao es principalmente la disminución de la carga contaminante sobre el río Receptor, que en este caso es el río Penderisco. Este proyecto en particular estaría dando tratamiento al 60% de las aguas residuales que genera la población de Urrao, llevando una carga contaminante más o menos de 330 miligramos por litro de DBO a 90 miligramos por litro, que es lo que acepta la norma en el Decreto 631 del Ministerio del Medio Ambiente. Quedarán pendientes algunos tramos que harían parte de una nueva etapa, es decir que las aguas que se vierten desde zonas como Buenos Aires, Las Vegas, además de otros barrios, aún no se tratarán. Aún así el beneficio ambiental de salud pública será evidente, generando bienestar para toda la población y los ecosistemas que rodean la localidad. Trataremos de hacer una contratación con unos tiempos ajustados para ver si en diciembre, antes de irnos, podríamos tener en funcionamiento la planta. Pues si no lo logramos nosotros, no vamos a apurar trabajos, vamos a que se haga todo de la mejor manera y de todas formas entonces empezará funcionamiento el año entrante, aunque creo que nos va a dar para este. ¡Gracias!